Chim-chim, chim-chim-chim-bam Chim-chim, chim-chim-chim-bam Sauna, chim-chim-chim-bam Ven a chim-chim-bam Cuando llegues tienes Que registrarte Al mostrador Y pedir tu llave de taquilla Chim-chim, chim-chim-chim-bam Chim-chim, chim-chim-bam Te va a encantar En tu taquilla mete tu ropa No te preocupes por el dinero Tienes que ponerte el pijama Y las chanclas Chim-chim, chim-chim-bam Chim-chim-chim-bam Prepárate para perder la vergüenza Tienes que saber que irás desnudo Pero por favor no te equivoques Hay uno de chicas y otro de chicos En el gym-chim-chim-bam Oh, en el gym-chim-chim-bam Chim-chim-chim-chim-chim-bam Y no seas descarado No mires a la gente Chim-chim-chim-chim-bam Chim-chim-chim-bam La sangre coreana Chim-chim-chim-bam Chim-chim-chim-bam Disfruta den ramen Ramen